¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, nuevo juego en el canal El día de hoy, Supermarket Simulator Y hoy vamos a iniciar nuestra carrera como dueño de un super ¿Ok? Con la compañía de ustedes que están del otro lado, obviamente vamos a ir avanzando También les quiero recordar, este juego lo vamos a estar haciendo también en streams Así que tienen el primer link acá en la descripción, que es mi canal de Twitch Pásense por ahí, que estamos casi todos los días Y ya de paso, intercapemos unas ideas, charlamos un rato Y ya de paso me pueden conocer por ahí también Te damos la bienvenida a Supermarket Simulator Empezarás con una tienda pequeña y acabarás con un supermercado increíble Comienzo por comprar productos para venderlos y hay que colocarlos en las estanterías No te olvides de poner los precios con un beneficio para evitar la bancarrota Que te diviertas, de acuerdo, bien, perfecto Hacer pedido en el ordenador Banco, bueno ya tenemos banco pero para Estamos con 50 dólares Acá tenemos gestión, gestión de licencias Licencia de producto Agua embotellada, queso Licencia de producto, mantequilla Ah ok O sea que Acá tenemos facturas Las expansiones del super Podemos contratar cajeros O sea que hasta 4 cajas vamos a poder tener Bien Almacenamiento de nada Y presentación pronto Perfecto Vamos a hacer compras Esto es lo que tenemos para comprar ahora Por lo que veo va por licencia Y esto es lo que tenemos para comprar A ver Compremos ¿Cuánto valen? 0.90 Precio por unidad 0.99 Entidad Es una banda Total 35 Bien Vamos a arrancar con Algo base Ok Busquemos Un pan Una caja de pan Compremos azúcar Compremos harina Pasta Aceite Ok Si compramos aceite No nos va No nos va a dar No nos va a dar Vamos a sacar entonces Saquemos El aceite Bien Genial Comprar Perfecto Hicimos la compra Y nos acabamos con 6 dólares Bien Tenemos la compu Tenemos acá la caja A ver Y acá tenemos el pedido No Una locura El proveedor que trae las cosas del arma Todo en filitas Es increíble Bien G Soltar R Retirar Abrir Ok Para Quiero ponerlo Ahí Bien Y las cajas Cajas Al tacho Basura Bien Basura Ok Perfecto Antes de abrir el super Porque está cerrado Vamos a Colocar esto Ah Hay que cambiar el precio Ok Vamos a Colocar ahí Ahí Vamos a ver los precios Yo lo pago 0.99 Precio de mercado 3.12 Ok 3.12 Vamos a poner un precio de 3 3.12 3.15 Ok De acuerdo Perfecto Vamos a poner un poquito más Pero va bien A ver A abrir Vamos a poner las harinas acá al lado Si bien tendría que haber arrancado por arriba Pero bueno no importa A ver Vamos a la basura Esto es el azúcar El azúcar lo ponemos arriba Bien Se va Y vamos a Colocar el pan Bien El pan es algo que todo el mundo compra Digamos Quien no compra pan Pronto Ahora vamos a cambiar los precios A lo que quedaba La harina Le vamos a poner 3.71 Vamos a ponerla De repente 4.00 De acuerdo El azúcar Que no es azúcar Son Tipos cereales A 4.83 Vamos a ponerlo a 5 A ver si aguanta la gente Vamos a verlo Si no vamos a tener que ir modificando los precios Y el pan Está 3.96 Lo vamos a poner a 4 Ok Ahí está Bien Perfecto Bueno Tenemos todo Abrimos la tienda Tienda abierta El super Como lo vamos a llamar Ya entró el primer cliente Como vamos a llamar el super Déjenme ver los comentarios A ver Como vamos a llamar el super Que tal caballero Como le va A ver Pasamos Me pagó Con 20 dólares Algo de 4 Amigo Me estás matando 16 dólares Si está bien No Si está bien Y ahora como le doy el cambio a este hombre Cambio suficiente Ah no Perdón Debo volver Debo volver Debo volver a esto 15 Ahí está 16 Bien Genial Puedes recuperar el dinero Con el clic derecho La factura de la caja Bien Genial Que tal caballero Como le va Opa Con tarjetita Pasamos tarjeta Y le cobramos 4 Que fue lo que va a pagar el hombre Genial Gracias Se lleva Un cereal Se lleva Un paquete de fideos Bien Eh Me pagó con 100 Me estás matando amigo 50 70 90 Y 1 Con 85 Eh 50 75 85 Genial Te fuiste Está bueno porque tenés que usar el cerebro para esto Eh Que tal señora Como le va Se lleva pan Se lleva esto Paga con tarjeta Genial Le cobramos 9 Dólares Bien Que onda caballero Como le va Bueno Pan Pasta Pasta no Eh fideos mejor dicho O pasta si puede ser 715 Para usted caballero Gracias mi amable Gracias por haber venido eh Bueno bien Vamos bien Ya Tenemos 38 con 32 Fue lo que recuperamos Hasta ahora Bien Tiene que seguir viniendo gente Ok Tiene que seguir viniendo gente Hola doña Se lleva Una de harina Una de cereales Me pagó Con 10 Bueno bien Le doy Un dólar Un dólar devuelto Sírvase Muchas gracias Muy amable Y a ver Ahí viene otra clienta Lo bueno que es un super Que se ve que estamos en un barrio Y está muy muy transitado Mucha gente Ya tomo un vasito de agua Bueno se lleva una harina La doña La doña me pagó Con 100 Dólares Algo de 4 Me estás matando Doña Me estás matando 50 50 60 70 80 90 Y 6 Sírvase Muchas gracias Muy amable Usted se lleva Una Un cereal Perfecto Le cobramos el cereal Muchas gracias Muy amable Otro cereal más Esto se va rápido El cereal se está yendo Pasamos acá Para cobrar el cereal Bien Genial Muchas gracias Muy amable Ya tenemos 61 Hasta que arrancamos con 50 Invertimos prácticamente 44 Creo que fueron dólares Y ya tenemos 61 Recuperamos Y llevamos por arriba De los 50 11 dólares con 32 Bien Vamos a esperar A bajar el stock Y Que tenemos un objetivo Donde 9 De 25 clientes Son los que tenemos hasta ahora Bien Vamos a ver Que onda Estamos bien de cereales Estamos Pan Harina Podría comprarme una cajita de harina Que harina estamos medio jodidos Vamos a Añadir una cajita de harina Y vamos a añadir Una de aceite Vamos a añadir una de aceite también Si si Vamos a añadir una de aceite Bien Ya de paso Ya tenemos un Opa disculpe Delante señora Bien El cable Le cobro por acá 4 dolarucos El pan Genial Bueno Creo que el 0-0 No necesitaba ponerlo Yo lo pongo A ver aquí viene otro caballero acá Se lleva una harina A ver caballero Bien Cobramos 4 Que caballero Gracias Vamos a buscarla A ver si ya vino Que rápido esto De hacer encargo El aceite lo voy a dejar acá Porque que pasa Le tengo que cambiar el precio Antes de colocarlo Vamos a Vamos a rellenar acá de harina Bien Y vamos a dejar el stock por acá Porque no tengo donde dejarlo Perfecto Opa Que tal caballero Como le va Bien Fideitos 3.15 Genial Gracias Ahora vamos a poner aceite Aceite lo vamos a Poner acá Vamos a cambiar el precio Está 4.50 Lo vamos a poner a 5 5.00 Ahí está Bien Perfecto Vamos a ver con que onda la gente Opa Este lleva 2 de pan 2 de fideos Notable Le tenemos que cobrar Ah bien 14.30 0.70 0.70 Ok Eh Perfecto Sirve a ser caballero Muchas gracias 2 de harina 1 de pan Pagamos con débito Bien 12 dolar lucos para usted caballero Vaya Muchas gracias 2 de cereales Genial Bien El cambio Iba a ser caballero Muchas gracias Muy amable Nadie me está llevando Lo que sería El El aceite Le cobramos 8 dólares Acá al caballero Bien Genial Estoy bien Estoy bien para trabajar en un super Dígamelo Yo sé que sí Yo sé que estoy muy bien para trabajar en un super Bien Tenemos aceite Todo compra más pan Vamos a comprar más pan Ok Vamos a traer una de pan Vamos a añadir una de pan Perfecto Ya la pagamos Genial Acá llegó el pan Que locura El que trae el pan Es un genio Es un genio Que trae el pan Le ponemos el pan acá Bien Podría llenar más gondoras Pero bueno Nada Vamos a dejar ahí Hola caballero Como le va Una de cereales Una de De harina Le damos Un dólar devuelto Muchas gracias Voy a encender la luz Ahí está Tenemos luces A ver la doña Uh Te voy a comprar Fideos Dos de aceite Bien Bien Dos de aceite Bien Bien Genial Veinte 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 Nada Muchas gracias Tengo ayer una harina Pasamos débito Si señor Muchísimas gracias Vamos a comprar Una de Ahí la tenemos Te voy a comprar Una de fideo Y una de estas Ok Genial Comprar Compramos Cerramos acá Bien Vamos a buscar Para reponer Este es el Cereales Le ponemos cereales Acá Bien Dejamos esta caja Por ahí Para que atender acá Vean que nos estamos quedando Sin pasta Dos segundos Voy a reponer acá Rápido Genial Vamos a dejar por ahí Esto después lo tengo que Stokear de alguna manera Hola Buenas noches Dos de fideo Una de harina Paga con débito Si señor En Diez con treinta Sirva a ser Muchas gracias Muy amable Soy caballero Dos de cereales Bien Pronto Muchas gracias Dos de pan Me gusta porque me pagan Justo eh Bueno Este ya no Ya tenemos que devolver Doce Pero bueno Bien Genial Gracias Dos de harina Genial Pagamos con débito 800 Peca Muchas gracias Doña Bueno Vamos a reponer Más harinas Esto ya va para la basura El super está abierto 24 horas lo abrimos acá Acá no Andamos con vueltas Vamos a poner A ver si podemos reponer ahí Está Pusimos eso ahí Disculpe Doña Entra a comprar Tengo que comprar más harina Harina es algo que Veo que se va rápido Me la voy a jugar Voy a traer Eh no voy a traer una harina No voy a usar Bien Pagamos el de harina Ah y se agarró después Las 9 Ok Está O sea que hasta mañana No hay harina eh Disculpenme Pero hasta mañana No le puedo ofrecer harina Paga con débito ¿Qué onda? Son gemelas ¿Qué onda con esto? Iguales Caray ya me amable Una de aceite Una de Cereales ¿Qué cobramos por acá? Querían muchas gracias A ver ¿Qué tenemos para reponer? Tenemos para reponer pan ¿Sí? Y tenemos para reponer Videos Nos llevaron Bien Genial Vamos por ahí O sea que después De las 9 de la noche No tenemos proveedor ¿Ok? No tenemos proveedor Ninguno Así que Nada Eh Vamos a tener que vender Lo que tengamos acá adentro A ver ¿Qué onda? A ver si viene alguien más Posiblemente capaz que ya Ni venga Ah ok Tengo que apretar enter Para terminar el día Vamos a cerrar el super Cerrado Terminamos el día Y tuvimos 25 clientes Fue satisfactorio Productos no encontrados 0, 0, 0 Clientes totales Obtuvimos Nivel de tienda 143 puntos Gastamos 107 Dólares Con 84 Tuvimos 200 de ingreso El beneficio total Fue de 92 dólares Y el saldo que terminamos Fue con 142 dólares 15 Ok Eso fue lo que tuvimos En nuestro primer día Con nuestro super Así que amigos Voy cerrando Este video por acá Me pareció Muy divertido El juego La verdad Muy dinámico Tenés continuamente Cosas para hacer Está genial Lo veo muy bien O sea En stream Esto Vamos a divertir una banda Así que Gente Dejen su comentario Dejen ese me gusta Para el que no Que haya llegado Justo ahora al canal Suscríbanse Que es gratis Ahí botoncito rojo Nos apoyan una banda Cierro por aquí Les mando un saludo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!